Abigail Death Productions presenta Benediction desde Inglaterra Transgender Ruricon 20 Anniversary Tour Junto a Mayem desde Noruega For fucking Arpagedon Por Ecuador MD604 En un concierto que no puedes perderte Lugar teleférico 19 horas Viernes 29 de noviembre 2013 Valor Black Box 55 dólares General 45 dólares Puntos de venta The Other Side Centro Comercial Caracol Quinto Piso Local 113 Under Run Metal Shop Centro Comercial Unicornio Cuarto Piso Local 448 Mundo Rock Centro Comercial Quisentro Sur Isla K10 Planta Baja Arise Rock Music García Goyena 2509 Yabel Castillo Guayaquil Hell Injection Scene Portoviejo Manaví Menar Tiabar Alonso de Angulo y Luis Minacho Sector La Atahualpa Medios Confunden La Heavy Road Radio Jueves y Domingos desde las 21 horas Zona Metálica Radio Mundo 91.5 FM Domingos de 17 a 21 horas Nación Rocks Martes y Viernes 19 horas 30 a 21 horas 30 No te lo puedes perder Laıta Mujer 12 20 Deán 21 22 24 25 24 Gracias por ver el video.